LOS MEJORES SITIOS PARA COMER Y TUM ¿Verdad, te que fue el programa? ¡Suscríbete al canal! 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 puede ser usado también con otros gopro o solo con los tuyos el otro es 7 si no es uno este funciona con 5, 6 y 7 de 5 ah sí, es cierto ¿cuánto pagaste? 32, creo da 33, 33, 33 euro super, vamos su, la provamos, la veremos un saludo despeciales chorizo de descenso de despeciales que es? de despeciales de despeciales en el oculto 3 Gracias por ver el video.